Este textil fue inventado en el siglo XVIII por los agricultores escoceses para ayudarlos a soportar los duros inviernos. Al día de hoy se ha convertido en una prenda básica dentro del fondo de armario para aquellos que gustan agregar un toque de elegancia y sofisticación a su look. Hola bellezas, ¿qué tal? ¿Qué se encuentran de maravilla? Soy Annette Trocha y en el video del día de hoy hablaremos del tuit. ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Cómo llevarlo apropiadamente? Y mucho más. ¡Comenzamos! El tuit es una tela sutilmente estampada hecha de lana teñida, hilada y tejida de resistentes ovejas locales. Originalmente tejido en Escocia e Irlanda y tradicionalmente se le asocia con la aristocracia, actividades al aire libre gracias a su durabilidad y resistencia al agua. Los tuites Harris y Donegal son tejidos tradicionalmente valorados por sus tonos teñidos en forma natural y patrones complejos derivados de una mezcla de fibras. Particularmente el Norfolk Jacket fue adoptado por las clases medias inspiradoras en el siglo XX y a principios del siglo XXI. La chaqueta deportiva de tuit de anuncios es una parte clave de la apariencia hipster, joven y fogosa. En las primeras décadas del siglo XX el tuit volvió a ser muy conservador, estando muy de moda el característico cuadro príncipe de Gales. Las conexiones elegantes, incluso reales de tuit, también influyeron en la alta costura femenina. Coco Chanel se inspiró en el guardarropa del duque de Westminster, esa esencia británica de estilo y comodidad, y comenzó a rediseñar este tipo de prendas para las mujeres. A partir del 1924 comenzó a pedir tuit escocés para sus colecciones. El tuit estuvo muy de moda durante la Segunda Guerra Mundial porque era muy práctico. Crea en 1954 su primera versión de la pequeña chaqueta negra en tuit, imponiendo un modelo flexible y esponjoso, toda una conjugación de lo femenino con lo masculino. El conjunto de tres piezas para la ciclista de guerra representó la negociación de las mujeres de los roles de género tradicionales durante los años de la guerra, ya que se esperaba que trabajaran y mantuvieran el hogar encendido. Es así como el tuit se convirtió en el eco e ícono de la sencillez de Chanel, dejando todo un legado de lujo y comodidad. Y Karl Lagerfeld continuó con la tradición en el 2014, reinventando y divirtiéndose con esta prenda, y ajustándose a las necesidades y deseos de sus clientes, trascendiendo la moda como el traje tuit, que ha llegado a convertirse en un objeto de deseo para muchos. Y por cierto, aquí te dejo un video si quieres saber un poco más acerca de Karl Lagerfeld. 4. Existen diferentes tipos de tuit. Son ocho, cada uno crea un efecto distintivo. Yo no quise mencionarlos para no hacer como muy largo el video, pero te invito a que los conozcas y elijas aquel diseño que te favorezca muchísimo más. Tips para llevar el tuit. Si bien aporta elegancia y autoridad, hay que ser muy cuidadosos al momento de elegirlo, ya que podemos caer en vernos como muy anticuados. Para ello vamos a seguir los siguientes tips. Para esos twits que son muy coloridos, muy llamativos, lo ideal es llevarlo con prendas y accesorios en colores neutrales, para no saturar como mucho el look. Aquí te dejo un video de colores neutros para que te puedas apoyar. Los abrigos twits son extremadamente cálidos y duraderos. Estos los puedes llevar con diferente tipo de calzado, como botas, botines, flats, zapatillas, incluso con calzado como un sneaker que es algo informal, pero sí considera muy bien el tipo de outfit que vas a llevar debajo de ese abrigo para que realmente, bueno, haga match con el calzado. Acuérdate que el calzado dice muchísimo del estilo con el que estamos vistiendo y para la ocasión. Los trajes de tuit completo siempre te van a hacer ver muy femenina, muy elegante y presentable. Nunca pasan de moda. Y si aprendes a combinarlos adecuadamente con los accesorios, con la joyería, vas a levantar muchísimo el look dándole un toque vintage, pero con mucho carácter. Llévalos en accesorios como sombreros, calzado, bolsos. Es otra forma de llevar este textil y se ve muy decorativo y fino. Levantar tu imagen aportándole calidez y diversión. Los pantalones en tuit se pueden llevar perfectamente bien con camisetas, sudaderas, incluso los sneakers. Los jackets podemos llevarlos perfectamente bien con pantalones de mezclilla, casuales, también algunos formales, los cuales nos van a dar como un toque de elegancia, de formalidad, pero sin vernos como demasiado rígidos. Y la idea es que nos den esa soltura, sentirnos como que relajados, pero estando muy bien vestidas. También lo puedes usar con las faldas. Y aquí te sugiero que juegues con otro tipo de textiles, es decir, tuit con piel, con cuero, con algodón, con algún otro material para que tú puedas irte familiarizando con él. Y bueno, también hay quienes agregan algún tipo de prenda deportiva para hacer match con este textil, pero aquí va a depender ya muchísimo del estilo personal que tú tengas y la intención que quieras dar con tu imagen. También existen diferentes marcas con varias propuestas de tuit y de diferentes rangos de precios. No precisamente tiene que ser un Chanel, pero si te lo puedes permitir y lo deseas, adelante, hazlo. No solamente Chanel empezó a sacar estas prendas, sino que también hubo otras marcas que empezaron a tomar este concepto. Y bueno, tenemos desde las que son fast fashion, que vas a encontrar prendas desde 40 dólares como Sarah, Shein, entre otras más, hasta aquellas prendas que superan los 4 mil dólares como Yves Saint Laurent, Bellmine, entre muchas otras más. Pero yo te sugiero que dentro de tus posibilidades, elijas aquel tuit que te quede muy bien a tu cuerpo, que te haga muy buena silueta, que sea de la mejor calidad, repito, hasta dentro de tus posibilidades. Es una prenda que la verdad sí vale la inversión, porque si tú la cuidas muy bien, la puedes usar durante varios años. Y que sea de algún tipo de cuadrado como clásico, que te permita hacer combinaciones con tu paleta de colores, con las prendas que ya tienes, con los accesorios. Si aún no tienes ningún tuit y te llama la atención este textil, yo te sugiero que te hagas de dos tonalidades. Primero, un jacket en una tonalidad neutra, un color claro para que lo puedas llevar por el día y darle suavidad a ese look. Y otro en un tono oscuro para eventos en la tarde o en la noche. Te van a dar muchísima elegancia. The big cloth, la tela grande, como también se le conoce, ha sido un símbolo distintivo del estilo británico por siglos, desde 1800. Se dice que si tienes alguna gorra o un jacket en tuit, habrás adornado tu guardarropa. Es símbolo escocés. Espero que mi video te haya ayudado a conocer muchísimo más acerca de este textil. Y ahora platícame. ¿Tienes alguna prenda o accesorio en tuit? ¿Qué sensación te transmite? Platícame que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.